El Mood Marco ha roto su silencio sobre el correo electrónico filtrado que muestra fotos y mensajes de texto supuestamente enviados por el jefe de Red Bull, Christian Orner, a una empleada. Marco ha admitido que quedó asombrado después de que el explosivo correo electrónico que contenía 79 documentos, incluidos cientos de mensajes, fuera enviado al presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, y al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, entre otros. El documento fue enviado de forma anónima después de que Orner fuera absuelto de comportamiento coercitivo tras una investigación interna realizada el jueves por la organización matriz de su equipo, Red Bull GmbH. Marco, que figura como director de Red Bull Racing, ahora ha hablado sobre los intercambios filtrados que han sumido el futuro de Orner en el caos. Estoy estupefacto y sorprendido de que se hayan filtrado los documentos. Yo nunca los he visto, dijo Marco Bild a través de Motorsport Total. Red Bull se ha negado hasta el momento a la legitimidad de los mensajes y Orner ha emitido un comunicado tras recibir asesoramiento legal. Red Bull se ha negado hasta el momento a la legitimidad de los mensajes y Orner. Red Bull se ha negado hasta el momento a la legitimidad de los mensajes y Orner. Red Bull se ha negado hasta el momento a la legitimidad de los mensajes y Orner. Red Bull se ha negado hasta el momento a la legitimidad de los mensajes y Orner.